¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. ¿Cómo cuesta ponerse en marcha otra vez, eh? ¿Estaba todo bueno? Vale, no esperaba yo menos, eh. Que nadie quedase incómodo. ¿Alguien quedó con fame, como decimos en Asturias? No, muy bien, muy bien. Oye, por cierto, que no os vi a nadie. ¿Os habéis hecho fotos en el fotocall? ¿Visteis que hay un fotocall que es así, una especie de cuadrado blanco, que trae plena inclusión, y es para usarlo de marco? Que quedan las fotos muy chulas, luego las subís a la red y esas cosas, ¿vale? Bueno, el caso... Miguel, ¿estamos en marcha? Estamos. Pues, avanti. Hola, Sonia. Esperamos que vengáis con fuerza y ganas de aprender para la sesión que empieza ahora. Sí, y además estoy segura de que hay mucho interés por escuchar al ponente que viene a continuación. Él es Agustín Domingo Moratalla, profesor de la Universidad de Valencia. Allí imparte clases sobre filosofía moral y política. Y hoy seguro que nos va a enseñar un buen número de cosas sobre un tema de gran interés. Sí, sí. Va a hablar de la relación entre inteligencia artificial, tecnología y discapacidad. Este es un tema que me interesa mucho. Le entiendo por qué, Miguel. Y es un tema en el que también estoy segura que aquí estamos muchas personas interesadas. Así que, bueno, no nos demoramos más. Le damos la bienvenida a Agustín, que tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera dar las gracias a los organizadores por invitarme a participar en esta reflexión de ética aplicada, no solo de teoría ética o ética con mayúsculas, sino en este ejercicio de reflexión compartida sobre nuestras propias prácticas profesionales y sobre la naturaleza del vínculo humano que nos vamos a cuestionar, nos vamos a plantear en una era tan importante como es la era de la inteligencia artificial, la era donde las nuevas tecnologías parece que arrasan todo. Por lo tanto, gracias por permitirme participar con vosotros en esta reflexión y mi intervención a estas intempestivas horas realmente espero que sea, bueno, pues, alentadora, provocadora, estimuladora. Bien, el título de mi intervención es Inteligencia Artificial, Tecnología y Discapacidad. No sé si conocen esta imagen, este chiste, entre comillas, pero quiero que paremos por un momento el reloj, paremos por un momento el tiempo y pensemos, pensemos cómo hemos pasado del Homo sapiens, del Homo erectus y hemos llegado al Homo videns o el Homo digitalis y se ha producido una evolución de la humanidad que exige que nos paremos, que reflexionemos y pensemos, el ser humano del futuro va a ser igual que el actual, qué dimensión ética, qué papel va a tener la ética en esta sociedad digital y sobre todo qué vamos a entender por ética en este momento y en este contexto. Yo creo que es importante, en primer lugar, tener claro qué estamos hablando, qué estamos diciendo cuando decimos ética. A mi juicio, cuando hablamos de la ética, estamos preguntándonos, estamos reflexionando sobre aquello que nos permite vivir altos de moral. Esta distinción es importante. La moral afecta a la vida cotidiana y la ética es esa reflexión sobre la forzosidad de vivir. Claro, en este contexto, la forzosidad de vivir no es una forzosidad mía que hago en primera persona, sino que la hago con otro, con otro que probablemente sea dependiente, tenga una determinada discapacidad, no tenga plena autonomía. Por lo tanto, esa forzosidad a la que me lleva la ética es una forzosidad que pone a prueba mi libertad, que pone a prueba la libertad de los demás y que pone a prueba una cuestión que me parece muy importante en el tema de hoy o el tema que voy a plantear hoy y es la naturaleza del vínculo que nos une a los demás. En la era digital, en este momento histórico donde nos ponemos a reflexionar, vamos a preguntarnos con altura de miras cómo permanece el vínculo humano y la relación que existe con el que tengo a mi lado, con aquel que me ayuda o ayudo, porque la clave de la ética, la reflexión ética, me va a poner delante del espejo, nos va a forzar a que nos preguntemos ¿y quién es tu hermano? ¿a quién llamas tu hermano? ¿cuál es el vínculo que te une? ¿es un vínculo de esclavitud? Y aquí nos vamos a encontrar con uno de los términos fundamentales de la ética y es la obligación. El cuidado puede ser una elección, puede ser un capricho, pero para muchos de nosotros cuidar es una obligación, es decir, una forzosidad que forma parte de nuestras vidas, que pone a prueba nuestra libertad y por lo tanto hace que yo me sienta junto a otro, vinculado con otro y endeudado con el otro. Esto es fundamental para entender en este contexto de la plena inclusión lo que vamos a llamar o lo que llamamos filosofía moral y ética. ¿Qué es lo que sucede? En las prácticas de cuidado, en las prácticas de plena inclusión, hacemos un ejercicio de ética aplicada. La ética aplicada no es como la física. Ya saben ustedes, no sé si hay aquí algún licenciado en física, que levante la mano algún licenciado en física. En física hay física teórica. Nos preguntamos por el concepto de tiempo. Los planetas, los agujeros negros. Y luego hay física aplicada. Cuando en el instituto nos llevaban al laboratorio y aplicábamos la física que estudiábamos, en ética eso no funciona así. Cuando decimos que nuestras prácticas profesionales o el ejercicio de los cuidados que realizamos son tareas vinculadas a lo que llamamos la aplicación, estamos diciendo, en nuestra práctica descubrimos bienes, valores y virtudes. No es algo que esté arriba, sino es algo que cuando nos tomamos en serio esa forzosidad del cuidado y esa obligación de cuidar, descubrimos nuevas prácticas, descubrimos rostros, descubrimos bondad. Acontece el bien. La clave de la ética aplicada está aquí. El hecho de que el bien no forma parte de la teoría, sino de que el bien y los bienes dependen de nuestra mirada, nuestra capacidad de escucha, nuestras prácticas. Por lo tanto, la tarea de la ética aplicada no es cogerte a Kant y llevarlo al hospital, cogerte a Aristóteles y llevarlo a la calle. No, la tarea de la ética aplicada es la reconstrucción de una razón práctica y una razón prudencial. Porque hay una sabiduría práctica que tienen aquellos que han cuidado. Hay mucha gente que ha cuidado y no ha hecho teoría ética. Y hay cuidadores que tienen un máster en ética aplicada porque llevan 20 o 30 años cuidando a una determinada persona. A eso sabría que hacerle el título de doctor honoris causa en cuidados sin haber estudiado nada. ¿Por qué? Porque son doctores en ética aplicada. Porque la ética aplicada de la que nosotros hablamos es ese acontecimiento del cuidado, ese acontecimiento del bien, esa articulación de un conjunto de bienes que nos animan a creer en la condición humana. Porque si no creemos en la condición humana nos dedicamos a otra cosa. Por lo tanto, permitidme este pequeño prólogo respecto a lo que es la ética, la forzosidad del cuidado de los demás. Cuando digo forzosidad no estoy diciendo condena a cuidar a los demás. Estoy diciendo una obligación, algo que tengo delante. Yo estoy forzado a tomar una decisión, a ser libre en una dirección u otra o a renunciar. Y por lo tanto, eso es clave cuando hablamos de ética y planteamos el tema de la ética. Bien, mi intervención esta tarde lleva por título Inteligencia artificial, tecnología y discapacidad. si alguien espera que yo les hable de algoritmos del mundo de la inteligencia artificial en términos técnicos, bueno, pues que se dedique a otra cosa. Es decir, a mí lo que me preocupa es analizar y plantearos a vosotros el desafío y el reto que lo que llamamos inteligencia artificial, lo que llamamos nuevas tecnologías, plantean para promover lo que vamos a llamar la sociedad de los cuidados. para promover lo que podríamos llamar un tipo de sociedad, no digo de Estado, no digo de civilización, un tipo de sociedad que podemos llamar sociedad de los cuidados. Mi intervención tiene diez partes, no voy a desarrollar en profundidad las diez, pero quiero, al menos desde el principio, transmitiros que hay una estructura. En un primer momento plantearé los retos de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías o la tecnología al horizonte de los cuidados. En segundo lugar, profundizaré en el concepto de cuidado porque creo que es uno de los conceptos más bonitos, más ricos y peor pensados. Entonces, yo os voy a plantear, os voy a ofrecer, os voy a profundizar en algo que es muy importante y es la pregunta por qué hace que un cuidado sea bueno. porque hay muchas formas de cuidar. Hay un cuidado inmediato, hay un cuidado pre-reflexivo, pero a nosotros, que ya hemos estudiado ética, que hemos pasado por la puerta de la ética y que hemos hecho cursos de ética aplicada, nos interesa preguntarnos con qué criterio distinguimos el buen cuidado del mal cuidado. Ese es el corazón de mi intervención. Y en tercer lugar, quiero que esta reflexión sobre el cuidado ante el reto de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial nos lleve a preguntarnos el perfil profesional, el perfil de los profesionales, el perfil de sociedad y, por último, el perfil de interioridad. Es decir, que lleguemos a preguntarnos con qué tipo de entrañas estamos cuidando. Si somos, podríamos decir, perversos, maquiavélicos y no tenemos escrúpulos, probablemente nuestro cuidado va a ser de una determinada forma. Por lo tanto, el cuidador que ha hecho el curso de ética, que ha aprendido de ética aplicada, se tiene que plantear en algún momento en qué medida el cuidado del otro, el atender al otro, el contar con el otro, y esta es la idea fundamental que les quiero transmitir, no es una cuestión en la que yo doy parte de mi tiempo o doy parte de mi vida profesional. Lo importante en la era tecnológica, en el cuidado, no consiste en dar de mi tiempo, dar de mi saber, dar de mis conocimientos. La clave del cuidado en la era tecnológica, en tiempos de inteligencia artificial, consiste en preguntarnos en qué medida el buen cuidado consiste en dar de sí. La distinción entre dar de mí y dar de sí es central en lo que yo planteo como cuidado generativo. Habrá plena inclusión cuando el tipo de cuidado con el que organizemos la sociedad sea un cuidado, un buen cuidado, un cuidado profesional, un cuidado virtuoso, pero cuando nos demos cuenta de que cuidarnos los unos de los otros en realidad nos lleva a entender la generatividad como el elemento fundamental, no del chat GPT. ya sabéis que el chat GPT tiene un elemento generativo o en la inteligencia artificial se utiliza el término generatividad de una determinada forma pues para construir, para fabricar, para reproducir, para emular. Nosotros cuando hablamos de generatividad hablamos la posibilidad de crecer juntos cuando cuidamos los unos de los otros. Esta es la clave de la intervención y esa es la estructura general de mi intervención. En primer lugar, cuando hablamos o cuando les planteo el tema de la inteligencia artificial hay una cuestión clave y es la distinción entre datos y dotes. Quienes hacemos filosofía, filosofía moral, ética y ética aplicada y cuando nos hemos dirigido a la inteligencia artificial realmente es el mundo de los datos, es el mundo de los algoritmos, es la mecánica de datos, la mecánica de los algoritmos, la verdadera fuente de riqueza está en los datos. Los datos que nosotros proporcionamos con nuestras historias clínicas, con el movimiento en las pantallas y por lo tanto el mundo de la inteligencia artificial es el mundo de los datos, pero nosotros como cuidadores realmente tenemos que atender a las dotes. Ciencias de datos producen nombres de datos, nosotros como cuidadores y como preocupados por la calidad y la dimensión del cuidado nos preocupan las dotes. ¿Por qué? Porque el cuidado es un ejercicio de capacitación mutua, de dotación conjunta donde en la medida en que yo cuido no solo incremento tus capacidades sino que también desarrollo determinado tipo de cualidades y capacidades. Por lo tanto, cuando hablamos de inteligencia artificial, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta de ayuda en la decisión, por lo tanto, no es un robot que funciona solo, no es un logaritmo que trabaja solo, hace solo las cosas, sino que hay una dimensión, vamos a llamarlo fenomenológicamente hablando, humana, demasiada humana detrás de cada algoritmo, detrás de cada máquina, detrás de cada engendro de inteligencia artificial. Por lo tanto, la clave está, vamos a llamar con independencia del nivel en el que nos situemos en la inteligencia artificial, vamos a llamar inteligencia artificial a esa herramienta que nos permite tomar datos con mayor conocimiento, con mayor saber, pero realmente no estemos pensando en un robot que va a solucionar todo, en lo que Neil Bostro llamaría una superinteligencia que va a gobernarlo todo, sino que en realidad estamos diciendo, nos encontramos en un momento histórico fundamental donde la inteligencia artificial puede desempeñar un papel importante, nos puede ahorrar muchísimo tiempo, muchísima energía en el cálculo, en la decisión, en los pronósticos, pero ¿cuál es el problema de los datos? El problema de los datos son que son datos sin verdad. La verdad la van a tener que poner sujetos que capaciten. Me interesa desmitificar la inteligencia artificial y yo creo que me interesa desmitificar la neutralidad. Los procedimientos y las tecnologías de inteligencia artificial no son neutrales. Hay alguien que las controla. No es lo mismo la inteligencia artificial que se hace en China, que se hace en Estados Unidos o que se hace en Europa. Si conocen, si están al tanto del reglamento que va a regular los riesgos de la inteligencia artificial en la Unión Europea, la preocupación que tenemos en la Unión Europea es ¿tenemos un modelo propio para regular la inteligencia artificial y nos damos cuenta de que nuestro modelo no es el de Estados Unidos, no es el chino, sino que hemos promovido una inteligencia artificial que sea confiable. Fíjense la palabra. Buscamos una inteligencia artificial confiable. Por lo tanto, no es neutral a pesar de que los políticos, los técnicos, los economistas o los ingenieros nos digan que eso realmente es una máquina y por lo tanto está libre de valores. Mentira. Detrás de una máquina, detrás de una tecnología, detrás de un algoritmo, siempre hay un ser humano. Por lo tanto, siempre fenomenológicamente hay alguien. Claro, si tú partes de este principio vas a entender lo que son los sesgos. Un sesgo algorítmico en realidad es, podríamos decir, ese prejuicio, es esa precondición con la cual tú construyes un coche eléctrico, construyes un artefacto, etc. Hay en los nuevos obispos y sacerdotes de la inteligencia artificial las pretensiones de una razón total. Es decir, nos quieren hacer creer que la felicidad del futuro y la gran utopía del futuro está relacionada con la inteligencia artificial. Por lo tanto, lo que en filosofía llamábamos el mito prometeico de la razón total ahora aparece en los ingenieros o en los políticos que en realidad hablan de inteligencia artificial. Realmente, se nos está diciendo que es la fuente de rentabilidad, que la riqueza de los países va a depender de los datos. Pero es que además se nos está diciendo que va a sustituir a la naturaleza, es decir, que en realidad vamos a tener que someternos a los procesos tecnológicos y de inteligencia artificial y por lo tanto no vamos a ser libres porque vamos a depender de las pantallas, de los algoritmos, de ese tipo de procesos. Entonces, la pregunta es la inteligencia artificial nos sitúa en el universo de la necesidad, de lo mecánico que hay de nuestra libertad. Entonces, tenemos que ser críticos para denunciar los procedimientos, la cultura algorítmica que en realidad confunde lo que llamaríamos la decisión con la deliberación. El chat GPT, la inteligencia artificial, es una gran herramienta para ayudarnos a decidir. Pero la vida no se compone solo de decisiones y la vida moral se compone fundamentalmente de deliberaciones. En la ética hablamos de deliberar para decidir. Si no tengo que deliberar porque va a deliberar el chat GPT o el algoritmo que pinto yo. Y entonces nos damos cuenta de que en realidad hay que sospechar de muchas confianzas excesivas en la inteligencia artificial. Esto lo vemos por ejemplo en los procesos de robotización de los servicios sociales, de la robotización de la atención sanitaria. Es decir, el robot tiene detrás a alguien que lo ha programado. Los robots no pueden ser nunca autónomos. Podrán ser autómatas pero autónomos. La autonomía moral, el campo de la libertad solo es personal. Tiene que haber duda, tiene que haber angustia, tiene que haber escalofríos. ¿Cuándo Alexa tiene escalofríos a la hora de darnos una decisión? Cuando un robot te dice no tengo ni idea, estoy angustiado, estoy deprimido. Es decir, esa dimensión demasiado humana vinculada al cuerpo humano que genera angustia, que genera absurdo, que genera sinsentido. Muchas veces cuando tenemos que tomar una decisión de cuidados realmente esto es clave, las herramientas nos ayudan a decidir. Pero la deliberación es o va a ser propiamente humana. La inteligencia artificial es un campo de amenazas, de oportunidades y lo dejo aquí como tema fundamental en el campo de lo que vamos a llamar la biomejora. Es decir, la gestión de los datos, el conocimiento detallado del código genético y la manipulación genética nos abren las puertas para preguntarnos cuando hablamos de inteligencia artificial a qué nos estamos refiriendo. Y aquí hay un tema importantísimo, no voy a profundizar en él, yo lo he trabajado en otros temas y es el tema de lo que podríamos llamar si la inteligencia artificial es un peldaño en la sociedad tecnológica, si es un peldaño en el dominio de la naturaleza o en realidad es un salto en el vacío. Entonces, yo creo que es un peldaño arriesgado dentro de lo que sería el proceso histórico de desarrollo tecnológico, pero hay que tener en cuenta que a veces el desarrollo de la inteligencia artificial hace que pensemos menos, hace que confiemos en ella los procesos de decisión y para qué voy a deliberar, para qué voy a pensar, para qué voy a dudar si tengo a Alexa, a Bixby, al chat GPT que van a deliberar por mí, para qué voy a decidir yo. Entonces, estamos, se está produciendo un hecho muy importante y es la minusvaloración de la poca inteligencia natural que cada uno tiene porque en realidad como tienes artefactos para qué vas a utilizar tu inteligencia natural si ya tienes la inteligencia artificial. Esto, llevado a nivel macro, significa que la humanidad piensa menos, siente menos y en realidad es menos inteligente. El hecho de confiar en exceso en la inteligencia artificial hace que nos preguntemos qué queda de la inteligencia natural. Aquí, el tema, es decir, en la inteligencia artificial hay un problema fundamental y es el problema del tiempo. Hay numerosos problemas desde el punto de vista de la sociedad de los cuidados y de la ética pero uno de ellos es el problema del tiempo. Es decir, el concepto de tiempo que utilizan los ingenieros, el concepto de tiempo que maneja el chat GPT y los diseñadores de procesos algorítmicos o seguridad en inteligencia artificial. El tiempo de las máquinas no es el tiempo humano. El tiempo de los cuidados es un tiempo narrado, un tiempo relatado, no es el tiempo de la mecánica, no es el tiempo de la física y por lo tanto cuando nos metemos en el metaverso, cuando utilizamos herramientas de inteligencia artificial para conocer simulación sanitaria, para aprender determinado tipo de operaciones, intervenciones en el campo de la salud, realmente nos metemos en un tiempo que no es el tiempo vivido, que no es el tiempo donde los seres humanos mueren sino que es el tiempo de la física. Es un tiempo, yo llamaría el tiempo uno, el tiempo de los relojes. Nosotros en la sociedad de los cuidados cuando hablamos del cuidado hablamos de un tiempo vivido, de un tiempo narrado, de un tiempo relatado, de un tiempo donde en realidad hablamos de un tiempo vinculado, es el tiempo de los vínculos, es el tiempo de las historias de vida. En la sociedad de los cuidados para conseguir la plena inclusión hace falta un relato, hace falta una narrativa. La pregunta es ¿y nuestra narrativa? ¿Quién la ha construido y cómo la construimos? No hay sociedad de los cuidados sin un relato para contar con ella. Como os decía, los retos, o a mi juicio uno de los retos de la inteligencia artificial está relacionado con el concepto de tiempo y por lo tanto el concepto de historia que se maneja. A veces, cuando los políticos con los fondos Next Generation, cuando a nivel europeo se nos vende la inteligencia artificial, da la impresión de que ha bajado Prometeo y nos va a hacer felices a todos. Entonces, hay que ser conscientes de que ese prometeísmo de la inteligencia artificial realmente es muy sospechoso. Entonces, hay que dudar, hay que sospechar de este tipo de planteamiento, repito, fundamentalmente porque nos vamos a encontrar con un problema que es el problema del tiempo. Y en segundo lugar, un problema relacionado con este es el problema de la atención. La inteligencia artificial y lo que podríamos llamar las nuevas tecnologías realmente no han pensado con suficiente radicalidad el concepto de atención. Digo el concepto filosofía para que nos demos cuenta de que el problema educativo con las redes y con la inteligencia artificial es el problema de la atención. La economía del futuro no es la economía de los bancos, no es la economía de los datos. La economía del futuro será la economía de la atención. Si yo les pregunto a qué están ustedes atentos, ciertamente ahora están atentos a quien les está dando a la conferencia, pero no faltará alguien por ahí en alguna esquina que esté con el móvil, que esté con el iPad, que esté con el ordenador, que no esté atento. Ojo, repito, la economía del futuro, la obtención de datos depende de la atención. La economía de la atención es la que manda en la publicidad, es la que manda en los informativos, es la que manda en la política, es la que manda en el marketing, no el chat GPT, sino el concepto de atención. ¿Por qué? Porque en el ser humano la atención es la puerta de la percepción y por lo tanto la puerta de aquello que entendemos por verdadero o falso, aquello que nos hace libres o nos encadena. En este sentido, lo dejo ahí porque desde el punto de vista educativo va a ser importante seguir pensando eso. En tercer lugar, la inteligencia artificial, como les decía, plantea el problema de la atención, el problema de la libertad y el reto de una sociedad de la vigilancia. Ciertamente, una sociedad donde nuestra historia clínica, nuestra biometría, nuestros datos están regulados, nos van a ayudar a funcionar mejor, a planificar mejor, a prever mejor, pero también van a ser herramientas para controlar al yo. Hay gente que está obsesionada por los pasos que hace diariamente. He hecho 12.517 pasos. No, no, no les voy a pedir que levanten la mano los que ya han mirado en el móvil porque, claro, no es que el sistema que tengo yo me dice 12 pero es que el tuyo hemos andado juntos y tal, te dice 7 y tal. Empezamos a hacer metafísica del podómetro. Claro, eso significa que somos esclavos del móvil, por supuesto, esclavos de las pantallas, esclavos de este tipo de aplicaciones y fíjense lo que esto plantea. Ciertamente, plantea el reto de la atención pero también plantea el reto de la vigilancia y plantea el tema del almacenamiento y la gestión de nuestra conducta en este tipo de almacenes o de datos. Ahí hay un libro importante que les aconsejo si no lo han visto, el de James Williams, que él trabajó en Silicon Valley en este tipo de cuestiones y al final tomó la decisión de salirse y escribió este libro que se llama Clips contra la humanidad. Es decir, en qué medida detrás de las pantallas la digitalización hay un, podríamos decir, un jaque mate a lo que hasta ahora entendíamos por humanidad. Ahí les dejo el texto si lo quieren plantear. Y vamos a dar el paso, voy a dar el paso a lo que podríamos llamar el tema del cuidado. Es decir, cómo cuidamos en este contexto digital, en este contexto donde falta atención. Fíjense que el cuidado de calidad va a depender de prestar atención al otro. Si yo estoy prestando atención a la pantalla, al iPad o al podómetro, me he olvidado de mi madre, de mi hijo o de la persona a la que estoy cuidando. Por lo tanto, como les decía, el tiempo, la atención, la deliberación van a ser claves ahí. ¿Cómo vamos a dar el salto de esta reflexión sobre las nuevas tecnologías al tema del cuidado? Pues con una profesora muy importante que a mi juicio escribió un libro muy importante que se llama La riqueza invisible del cuidado. María Ángeles Durán publicó un libro y tiene una frase que les voy a leer porque me parece fundamental para darnos cuenta por dónde va la plena inclusión. Dice, desde la contabilidad nacional el nacimiento de un niño reduce la renta per cápita en tanto que el de un cordero la aumenta. Se considera activo al que cuida de los corderos pero al que cuida de los niños sin cobrar se le considera clase pasiva. Ella habla aquí de los niños pero pongamos personas a las que estamos cuidando sea desde el punto de vista voluntario o profesional. Sin embargo, pocos podrán poner en duda que gestar y dar a luz a un niño es trabajoso, que cuidarse es una ocupación absorbente y que los niños son más necesarios para la sociedad que los corderos. María Ángeles Durán en este libro tiene un capítulo que dice la sociedad del futuro la revolución del futuro pasa por la revolución de los cuidadores. En el siglo XIX fue la clase obrera y el proletario el proletariado como clase pero en el siglo XXI si los que cuidamos los que atendemos a los demás y los cuidadores nos uniéramos realmente se haría la verdadera revolución y ella habla del cuidadoriado como nueva clase social. No es ninguna tontería porque quien esté trabajando en la vida universitaria se dará cuenta de que una de las fuentes de nuevas profesiones son los cuidados. Es decir, hace 100 años nadie hablaba de trabajador social, un fisioterapeuta, un trabajador social, los psicólogos, es una profesión ultramoderna, los filósofos llevamos 2.500 años haciendo filosofía profesionalmente pero un psicólogo lleva 100 años escasos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que realmente el cuidado, la profesionalización del cuidado, el tomarnos en serio el cuidado de los demás realmente es una fuente de sentido, es una fuente de trabajo y nos tendría que llevar a repensar las relaciones sociales y el modelo de sociedad en esa clave. Tendríamos que pasar de la sociedad del rendimiento a la sociedad de los cuidados. Ello que solo es posible si empezamos a cordializar la inteligencia. ¿Qué es esto de cordializar la inteligencia? Pues darnos cuenta de que tenemos que pasar del cuidado ingenuo al cuidado reflexivo y al cuidado inteligente. A mi juicio sería un cuidado generativo. Este cuidado reflexivo y este cuidado generativo tiene sus raíces en la voz diferente de Gilligan, el librito de María Ángeles Durán. Hay distintos trabajos, es decir, desde el punto de vista filosófico, sociológico, antropológico y demás, hay una tendencia, hay un tsunami de la inteligencia que podríamos llamar cuidadosa, hay un tsunami del cuidado al cual tendríamos que subirnos. Se reivindica la diferencia, se reivindica la determinada identidad, se reivindica el papel de la alteridad, el otro pasa a formar parte de lo que podríamos llamar el sistema y por lo tanto nos vamos a encontrar ante la posibilidad de construir y promover una sociedad de los cuidados con ese cuidado generativo. Pero claro, el cuidado hoy se ha institucionalizado y por lo tanto trabajamos en clave institucional. El futuro de lo que podríamos llamar la plena inclusión está relacionada con el modo de institucionalizar las relaciones de cuidado en una sociedad donde la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías van a desempeñar un papel cada vez más importante para ayudarnos a decidir pero no a deliberar. Hay que dejar claras estas distinciones. La inteligencia artificial, las nuevas tecnologías son una herramienta preciosa, fundamental para ayudarnos a deliberar, perdón, a decidir pero no a deliberar. Y esta fenomenología de la decisión es importante. Bien, os aconsejo ese trabajo de María Ángeles y vamos al corazón del concepto de cuidado. ¿Qué es cuidar? ¿Qué entendemos por cuidar? Muy importante. Cuidar, ahí lo tenéis en el resumen. En primer lugar, cuando hablamos de ética del cuidado, cuando hablamos de bioética del cuidado, cuando hablamos de inclusión o del cuidado en clave de inclusión, estamos hablando de una actividad relacionada con la cura, con lo que tradicionalmente en la Edad Media incluso el propio Heidegger a principios del siglo XX habla de la cura, es decir, él lo que llamamos el atender al otro, el criar al otro, es decir, el darnos cuenta de que la crianza es una actividad importante, relacionada y por lo tanto cuidar es criar. En segundo lugar, cuidar es devolver la salud, ¿qué es cuidar? recuperar la salud, restaurar la salud, hay una dimensión, hay una relación directa entre el cuidado del otro y el devolverle la salud. Cuando digo la salud, no estoy simplemente diciendo el paso de la enfermedad a la salud, sino estoy diciendo la posibilidad de ser autónomo o de adquirir plenitud. Tercer concepto, en la historia de la filosofía nos encontramos también el cuidado entendido como responsabilidad por el otro. Riquet hablaría de la solicitud por el otro, Levinas hablaría la preocupación por el otro y en esta tradición de Levinas y de Riquet realmente la ética empieza cuando el otro es el objeto de mi preocupación y responsabilidad. Si yo me preocupo de mí, estoy en la primera persona, estoy en la antropología, la sociología, la ética comienza cuando el tú desempeña un papel central en mí. Cuando me doy cuenta de que para que sea yo alguien ha tenido que dejar de ser yo para cuidarme a mí. Esa relación podríamos decir pronominal es importante cuando hablamos del cuidado en el sentido de que la verdadera responsabilidad muchas veces no es la responsabilidad por mí o la responsabilidad por mi proyecto de vida. A veces la responsabilidad clave. Cuando tenemos a alguien al que cuidamos y cuando nuestra vida solo tiene sentido cuando cuidamos realmente el otro la alteridad es la fuente de nuestra responsabilidad. Soy responsable si cargo con el otro si me encargo de él y por lo tanto mi vida ética la ética comienza con el principio de alteridad y no el principio del egoísmo que diría Levinas. En cuarto lugar cuando hablamos de cuidado hablamos de algo muy importante hablamos de vigilancia. Cuidar es vigilar cuidar es ver. Échale un ojo que es echarle un ojo no te descuides que éste me quita la cartera. Vigilar pero también cuando hablamos de cuidado hablamos de ese cuidado generativo del que os hablaba y es el intentar responder a la pregunta ¿dónde está tu hermano? y darnos cuenta de que al ayudar en la crianza al promover la salud al atenderlo y podríamos atenderlo solícito a su llamada y el vigilarlos realmente aparece un tipo de actividad relacionada no sólo con la donación o con la ética de la donación que es fundamental en el cuidado que es la ética de ese endeudamiento mutuo que está detrás de esta filosofía moral está la pregunta la relación entre el dar de mí y el dar de sí. Si seguimos nos damos cuenta de que realmente hay cuatro verbos que son fundamentales en esta ética del cuidado atender dialogar responder y personalizar para cuidar bien hay que atender con esa fenomenología de la atención que necesitamos reconstruir hay que dialogar no hay cuidado sin palabra el cuidar es una actividad apalabrada que necesita silencio cuando digo palabra no estoy diciendo verborrea en la música el silencio desempeña un papel fundamental y en la comunicación humana el silencio es determinante yo puedo estar al lado de mi cama al lado de una cama cuidando a una persona o alguien me puede estar cuidando sin necesidad de decirme nada y ser un cuidado profesional ¿por qué? pues porque hay comunicación de cuerpos hay comunicación de almas hay cuidado integral y por lo tanto está esa dimensión lógica esa dimensión apalabrada que está detrás de la verdadera inteligencia entre paréntesis la verdadera forma de hacer frente a la inteligencia artificial hoy pasa por la filosofía de Zubiri Zubiri construyó la gran filosofía de la inteligencia del siglo XX y la llamó noología y dijo la filosofía del futuro la ética del futuro la antropología del futuro está vinculada al modo de entender la inteligencia y por lo tanto será una noología no se olía ni el chat GPT ni la Alexa ni los logaritmos de ningún tipo pero dijo ojo porque una cosa es el logos y otra cosa es la inteligencia porque el logos el verbo la comunicación es una cosa y la inteligencia el nous es otra bien dialogar responder capacidad de cargar con el otro y responsabilizarnos del otro y por último y esto creo que es importante cuidar bien requiere personalizar hacer que el otro sea el mismo hacer que el otro crezca hacer que el otro tenga un proyecto de vida personal en la medida de sus posibilidades y por lo tanto en realidad el buen cuidado exige entender la actividad de cuidar como un proceso de no quiero decir de conquista de la autonomía no me gusta incluso hay que revisar habrá que revisar la ley de dependencia porque cuando se redactó si conocen la ley de dependencia cuando se redactó la ley de dependencia se hizo con supuestos filosóficos de lo que llamaríamos una mentalidad excesivamente autonomista ahora cuando revisamos la ley de dependencia nos damos tenemos que dar cuenta de que la clave de la futura ley de interdependencia ley de interdependencia tiene que ser procesos compartidos de cuidado y personalización no podemos pensar que una persona de 85 años o una persona con una determinada discapacidad pueda ser medida analizada catalogada en términos únicos y exclusivamente de autonomía moral kantiana bien ya casi para entrar en la recta final el cuidado esta sería la estructura básica de lo que sería la ética del cuidado donde hay una dimensión personal alguien que cuida hay una dimensión podríamos decir el otro al que es cuidado y hay unas circunstancias esto es importante el cuidado no es solo mi voluntad o la voluntad del otro sino que hay unas circunstancias que condicionan el cuidado las cinco reglas del buen cuidado esto entra en examen si alguno estaba durmiendo en la siesta que tome nota porque esto va al examen esta noche antes de cenar en el autobús nadie subirá al autobús de la cena que no me diga las cinco C's del buen cuidado ¿queda claro? ¿se entiende? vale luego no digáis que no os he dicho la pregunta del examen fijaos competencia el buen cuidado requiere saber lo que estamos tratando ser competentes si no hay competencia nuestro cuidado es inmediato ingenuo de buena persona de un santo pero el cuidado de un santo y el cuidado de un profesional y un técnico no es lo mismo segundo lugar confidencia el cuidado genera una relación de confidencialidad entre la persona a la que cuido tiene que haber secretos hay cosas que van a pasar entre él y yo o ella y yo que nadie tiene que saber por lo tanto la confidencialidad es elemento fundamental del buen cuidado en tercer lugar la compasión la posibilidad de sufrir con el otro sentir con el otro darte cuenta de que sus sentimientos su vida es la tuya y la posibilidad de sufrir con sufrir en ese sentido de sentirte uno con el otro elemento fundamental en el buen cuidado la confianza son importantes los principios de bioética son importantes las clases de ética aplicada pero la finalidad de los principios de bioética en la bioética cuando se aprueba el informe Belmont cuando nos rompemos iba a decir los cuernos enseñando en clase de bioética los principios de bioética la finalidad del debate bioético es la recuperación de relaciones de confianza y en quinto lugar la conciencia solo cuidan bien aquellos que tienen conciencia de que están cuidando aquellos que reflexionan sobre su propia praxis aquellos que son capaces de en un determinado momento de tomar distancia y saber si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal y aquellos que en un determinado momento a una administración pública o a una determinada persona o a una determinada empresa le dicen no hasta aquí he llegado ¿por qué? pues porque en la mercantilización de los cuidados hay veces en las cuales realmente nos podemos dejar perder y en ese caso perdemos hasta la conciencia elemento fundamental para el buen cuidar y con ello ya estamos en la última parte la fatiga de cuidar es fundamental reflexionar sobre el hecho de que el cuidar es una actividad fatigosa de que las máquinas pueden ayudarnos para fatigarnos menos cuando cuando limpiamos cuando nos encargamos de un determinado servicio pero la reflexión sobre el buen cuidado significa gestionar la fatiga bien ya para terminar me han sacado la tarjeta amarilla cuando nos planteamos el buen cuidado en la era digital esta imagen es fundamental evitar la judicialización politización de los cuidados y evitar la mercantilización de los cuidados nuestra batalla se tiene que dar en el mundo de la vida se tiene que dar en el mundo del significado en el mundo del sentido en el mundo de los valores los defensores de la mercantilización de los cuidados van a decirnos es el mercado el que tiene que regular los cuidados los políticos nos van a decir más estado menos estado y la lucha y el debate va a estar en torno a más funcionarios más centros públicos más horarios públicos más pero hay un debate que no se plantea y que nosotros tenemos que plantear si nos preocupa la buena inclusión la plena inclusión y es ¿qué valores están en juego? ¿qué papel desempeña lo que llamamos el mundo de la vida? entre esos dos ámbitos se va a jugar lo que llamamos el buen cuidado ya en penúltimo lugar la clave del buen cuidado requiere profesionales que trabajen con estas dos lógicas la lógica del socio y la lógica del prójimo esto si alguno ha leído a Ricker o si alguno ha leído determinado capítulo de la encíclica Laudato Si donde el Papa Francisco se apropia de los conceptos de Paul Ricker para determinado tipo de cuestiones se dará cuenta de que la lógica del socio y la lógica del prójimo no son incompatibles necesitamos la lógica de la donación la lógica del amor y necesitamos también la lógica de la justicia y las dos son complementarias por lo tanto los profesionales que tenemos que formar y el buen cuidado que tenemos que promover requiere que pensemos nuestras instituciones desde la cordialidad y las revisemos y critiquemos desde ahí pero también al revés que nos demos cuenta de que con la cordialidad con el corazón por muy grande que sea muchas veces no hacemos justicia y por lo tanto necesitamos institucionalizar formalizar protocolizar hacer papeles ¿por qué? porque se trata de dos actividades complementarias dejo ahí estas dos columnas pero en el próximo seminario en la próxima clase de ética aplicada si queréis las desarrollamos tres modelos de profesionales ya estamos en el 9 y medio que es en la penúltima diapositiva tres modelos de profesionales cuando nos planteamos el buen cuidado en la sociedad tecnológica está el profesional mecanicista experto en ISO FQM ingeniero en controles de calidad clic hemos terminado ha estado perfecto se ha muerto el paciente pero hemos cumplido todos los requisitos os digo algo que no sepáis hay un tipo de profesionalización de los cuidados que es mecanicista hay que ajustarse al mercado laboral racionalizar crecimiento económico quienes son los cuidadores tienen que ser expertos tienen que ser especialistas se les pide cualificación técnica que es lo que hacen pues entrenar a individuos facilitar individuos promover una cultura individualista es decir no piensan el vínculo no piensan las obligaciones en clave de vínculo entienden que la otra la otra persona el otro es un yo aislado como van a entender el cuidado pues vinculado a la filantropía hay otro modo de entender el cuidado otro tipo de otro perfil de profesionales que es aquellos que entienden el cuidado o el buen cuidado en clave civilizatoria creen que todo depende de la administración pública del estado del número de funcionarios por metro cuadrado de las partidas presupuestarias de esa ya no mecanización técnica o mercantil sino de lo que llamaríamos la burocracia la funcionalización del sistema y que el chat GPT se aplique a la administración pública para que funcione ahí ¿qué es lo que sucede? pues que aquí lo realmente importante es el bienestar el estado de bienestar el desarrollo de los nuevos derechos de los nuevos derechos de los nuevos derechos del nuevo estado de bienestar y en realidad hay un olvido de algo muy importante el significado hay un olvido del valor y por lo tanto el tercer perfil de profesionales y con ello ya voy a concluir sería el perfil de profesionales que son conscientes del valor que están generando es decir el cuidado del otro en clave de plena inclusión en ese clima de confianza en un contexto individualizado requiere fundamentalmente conciencia de generar valor es decir la actividad de cuidar y los cuidadores generamos valor generamos significado hacemos que el vivir sea significativo y valioso por poco que vivamos y eso desde el punto de vista mecánico o político y esto supone entender la sociedad abierta creer en la sociedad civil y creer que es mucho más importante lo que podríamos llamar las pequeñas asociaciones las pequeñas comunidades las pequeñas agrupaciones de cuidados ¿por qué? porque esa cultura de la ayuda mutua esa promoción de la cultura de la ayuda mutua está vinculada al mundo de los significados al mundo de esos valores y para terminar de verdad les dejo esta posibilidad es decir una tabla en la cual creo que el cuidador o las empresas o las organizaciones me gusta más organizaciones de cuidado aunque tengan lógica empresarial o lógica mercantil realmente estas organizaciones de cuidado realmente tienen que preguntarse en algún momento si están generando entrañas enfermizas o entrañas solidarias a veces las nuevas tecnologías evitan que nos preguntemos por el tipo de entrañas que estamos generando y nos interesa que nuestros cuidadores tengan conciencia capacidad de análisis de esas entrañas que tienen ahí tienen lo que podrían ser los dos modos de entender las entrañas fíjense que uno entiende la libertad de esas entrañas como independencia y otro entiende la libertad como compromiso uno no es más libre cuando se independiza de aquellas personas a las que cuida uno es mucho más libre cuando se compromete con aquellas personas a las que está cuidando por lo tanto uno no está encadenado a los cuidados sino que planteado en términos éticos el cuidado es una actividad que puede generar libertad ¿por qué? porque genera responsabilidad y porque genera compromiso en definitiva les invito a que lean a Salinas y sobre todo la voz a ti de vida y les recuerdo para vivir no quiero islas, palacios y torres que alegría más alta vivir en los pronombres el resto del poema lo leen ustedes muchas gracias creo que hay preguntas ¿cuál es el procedimiento? ¿levanta la mano o no? ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿alguna aclaración? he ido rápido en las últimas diapositivas yo puedo volver a ellas y detenerme pero a ver por aquí hay la primera palabra bueno gracias muy interesante todo lo que dices pero también me preocupa un poco también la posición del cuidador quiero decir es verdad que el cuidador necesita ética necesitamos un cierto conocimiento para aprender a cuidar pero a veces el cuidador se descuida de sí mismo entonces sería interesante también que haya más apoyo creo a los cuidadores y de qué manera piensas que se podría trabajar en ese sentido bueno yo creo que ya hay programas de respiro y cuando hace varios años cuando aparecieron los programas de respiro de cuidadores realmente fue una fue una iniciativa interesante entonces yo creo que una de las formas de ayudar a los cuidadores y evitar que se descuiden de ellos mismos es la existencia de programas comunitarios o de ayudas administrativas o como lo queramos llamar para descargar a personas con excesiva carga de cuidado porque al final terminan es decir quien se descuida de sí no puede cuidar bien a los demás entonces es muy importante también ese ejercicio de tomar distancia respecto al cuidado que uno realiza porque si no pasa como con los móviles por utilizar las metáforas algorítmicas es decir si tú estás cuidando sin batería llega un momento en el cual nadie va a hablar contigo porque está sin batería entonces el cuidador necesita recargar las baterías necesita ser sustituido por otro cuidador necesita plantearse la pregunta ¿y cuál es la fuente que alimenta mi batería? a veces creemos que es una cuestión de reloj es una cuestión de tiempo pero ahí es donde entra el tema de la ética con mayúsculas ¿más preguntas? ¿sí? Buenas tardes muchas gracias por la ponencia con respecto a la inteligencia artificial en el chat a la hora de legislar a la hora de introducir los datos esa situación ahora mismo está un poco ahí al libre al badrío y creo que es una situación muy complicada en la que nos estamos encontrando donde ahí como comenta usted dónde está lo real y dónde está lo artificial y cómo se se está planteando o cómo se va a llegar a legislar porque como comentaba no hay nada aún y sí que es un problema bastante importante para atajar nos encontramos en un momento de transición las autoridades públicas en este momento son conscientes de la gravedad del problema han hecho una clasificación al menos en la Unión Europea llevamos varios años trabajando en este tipo de cuestiones y ahora ya disponemos una catalogación de herramientas de inteligencia artificial en función del riesgo que generen entonces en función del riesgo de la herramienta así se está elaborando un reglamento se ha aprobado el reglamento tiene que desarrollarse el reglamento y se ha aprobado el reglamento pero por la comisión no está aprobado totalmente sino que se ha iniciado el proceso de discusión en la Unión Europea respecto al reglamento que va a regir ahora hay una cuestión muy importante que yo les quiero advertir es probable que la regulación jurídica de la inteligencia artificial dé para comer a muchos abogados y va a generar bueno ya está generando proyectos de investigación super mega fashion ya hay especialistas en el derecho máster de derecho y tal claro pero el derecho siempre llega tarde ¿qué ha pasado en Almendralejo con estos chicos que han cogido cuerpos a ver ¿qué ley le vas a aplicar? ¿la del menor? ¿la del mayor? ¿tienen 14? ¿tienen 16? ¿tienen 12? ¿quién lo ha hecho? Fuente Ovejuna ¿lo ha hecho el chat? es decir es muy importante darnos cuenta de que la conciencia del límite la conciencia de restringir o de limitar el uso de la inteligencia artificial y los recursos o las pantallas no podemos esperar que dependa del derecho es importante que dependa del derecho es importante que haya un código que regule las malas prácticas o lo que podríamos llamar los delitos en el uso de la inteligencia artificial pero hay otra cosa más importante todavía y es ¿nos puede permitir soñar un mundo distinto esta inteligencia artificial? ¿nos puede ayudar? ¿puede ser una herramienta importante para gestionar los expedientes? para por ejemplo en zonas es decir el poder tener utilizar la robótica en determinado tipo de espacios de fisioterapia es muy importante para obtener datos respecto a un determinado proceso de rehabilitación es decir yo lo que quiero es que que pensemos que el derecho es importante es necesario pero no es suficiente y la ética nos tiene que generar ilusión conciencia del límite pregunta por los bienes que están en juego con independencia de que luego haya un uso correcto o incorrecto se regule o no se regule ¿por qué? pues porque en realidad si no vamos a ser pesimistas vamos a estar bajos de moral ante los artefactos que van a llegar ante las posibilidades vamos a ser tecnófobos entonces yo creo que el nuevo horizonte que se nos está abriendo es un horizonte muy peligroso muy enigmático pero requiere trabajar en clave de responsabilidad y en clave de responsabilidad quiere decir no puedo estar esperando lo que diga la Unión Europea y esperando el código y tal voy a intentar autolimitarme racionalizar y sobre todo cuando alguien me vende la felicidad a través de un móvil a través de las pantallas y cree que hay que llenar todos los centros educativos de móviles de pantallas sustituir los libros a los niños ahora en lugar de libros pues se les han dado pantallas y demás es decir eso es un error eso es un error cognitivo pero es un error moral ¿por qué? pues porque el tipo de percepción que se produce en la sociedad de las pantallas es distinto el de la lectura y este problema hasta que no veamos las catástrofes que pueden suceder desde el punto de vista educativo pues bueno están avisados ya los educadores ya se está avisado entonces realmente tenemos que ser conscientes de que el buen uso de las pantallas el buen uso del wifi el buen uso de las nuevas tecnologías requiere autocontrol requiere disciplina y requiere saber que hace falta cierta madurez para usar determinado tipo de pantallas por una cuestión muy sencilla quienes han diseñado los programas son más listos que nosotros ciertamente cuando uno se pone con las pantallas no le están proyectando dopamina pero hay estructuras neuronales y cerebrales que empiezan a activarse y generan determinado tipo de dependencia y entonces van a producirse determinado tipo de adicciones claro ¿qué dicen los expertos en derecho de la Unión Europea? como estemos esperando que nos digan algo nuestros hijos están ya enganchados entonces es importante trabajar en clave preventiva en clave de libertad en clave de responsabilidad pero el hecho de limitar el hecho de decirle que no a un artefacto el hecho de no dejarse engatusar y seducir o sea pensad yo os pido yo esto lo he hecho por ejemplo en el gobierno valenciano y en las autoridades públicas cuando una autoridad pública elabora un documento sobre la inteligencia artificial leeroslo por favor da la impresión de que la inteligencia artificial ni es de derechas ni es de izquierdas ni es blanca ni es negra y que genera consenso social indiscutiblemente nadie puede estar en contra y claro tú lees los documentos si conocéis Odiseya si conocéis los documentos que se producen ahí tú dices pero vamos a ver ¿es que esto no tiene pecado original o qué? entonces yo creo que como ciudadanos nuestra primera tarea es aplicar ese principio de sospecha ese principio de responsabilidad ¿por qué? pues porque el derecho va a ser importante pero no es suficiente es como en clase de ética cuando uno dice bueno el código de la circulación nunca el código de la circulación te dice dónde quieres ir es decir tú tienes que preguntarte ¿y yo dónde quiero ir? ¿qué proyecto quiero hacer yo? cuando organizo los cuidados o cuando estoy dirigiendo una organización o soy un gerente un administrativo en una institución de cuidados yo me tengo que preguntar bueno ¿he dejado todo en manos de lo mecánico lo algorítmico y lo esdrújulo de la inteligencia artificial? ¿qué procesos de personalización cuidado atención he puesto en marcha? ¿el mío es un cuidado generativo o es un cuidado mecanizante burocrático legal? bueno no quiero enrollarme más preguntas ¿sí? este señor de la primera bueno ya ¿finito? pues gracias bueno muchas gracias gracias a vosotros ahora mi pregunta es ¿salgo por la puerta o me echan por la ventana? venimos aquí empujando Agustín la verdad es que estaba tan interesante tan tan interesante ¿no? jo me ha encantado lo que ha dicho Agustín el tema de la tecnología da para mucho da para mucho a mí me gusta quedarme con dos palabras con una o dos palabras porque así me quedo como con un elemento que me tira de anzuelo para recordar todo ¿no? y me voy a quedar con dos si me permitís lo del curatoriado como nueva clase social y la revolución del futuro es la de los cuidadores creo que esto hemos de interiorizarlo y quedarnos con esta nota pues me alegro Miguel que te haya gustado que te haya resultado interesante espero que también a vosotros creo que este interés también lo hemos compartido muchas de las personas que estamos aquí así pues bueno va a ser no sé una idea importante estoy ahora en uno de esos momentos en el que nos encontramos con la inteligencia artificial como estamos diciendo y que es uno de estos retos que están actualmente sobre la mesa que tenemos que aprender a manejar ya y sobre el que deberíamos tener una propia opinión porque la tecnología cada vez es más relevante y está más presente en nuestro trabajo creo que esto nos ha quedado claro ahora nos toca presentar la mesa de debate una mesa de debate que es un espacio para la participación con representantes de cuatro asociaciones de cuatro asociaciones del movimiento de plena inclusión el título de la mesa es los límites éticos en situaciones límite pues este es otro tema donde hay muchas cosas que decir seguro que las personas que participan estos próximos minutos en la mesa nos van a ayudar a entender mejor a quienes proponen alternativas a las restricciones que siguen imponiéndose a las personas que muestran conductas disruptivas y la necesidad de escuchar a las personas y tener en cuenta sus preferencias independientemente de sus necesidades para moderar la mesa de debate hemos llamado a Javier Terruelo Javier Terruelo catedrático de derecho penal decano de la facultad de derecho de Oviedo y presidente de la conferencia de decanos de derecho de España y que además siempre se muestra abierto a colaborar con plena inclusión lo cual es un orgullo así pues nos acompaña y muchas gracias por ello Javier adelante muchísimas gracias a plena inclusión por haber contado conmigo yo efectivamente provengo de un mundo un poco distinto el de la universidad aunque muy relacionado de hecho plena inclusión colabora con nosotros colabora con la facultad de derecho y esto hace algo que a nosotros nos encanta que es acercar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas a la realidad y sobre todo cuando la realidad tiene cierta dureza la realidad a veces no es tan tan bonita como algunos de nuestros alumnos al principio creen con lo cual lo que hago yo aquí hoy es un pequeño gesto de agradecimiento por lo mucho que colabora plena inclusión con nosotros y con nuestros alumnos tengo que presentar una mesa vinculada a los límites éticos creo que me alegra en primer lugar mucho que nos estemos preocupando por este tipo de límites porque hasta hace poco no se hablaba de los límites éticos corrían malos tiempos no para la lírica sino para los límites éticos todo eran límites jurídicos lo que permite la ley está bien y dentro de la ley se puede llegar hasta donde sea y evidentemente en un ámbito como este tiene que haber límites y tenemos que conocer los límites y no vale todo por mucho que aparentemente entre dentro de la lógica de lo que aparentemente hay que hacer de lo que resulta más cómodo y quizá más duramente eficaz en el día a día de organizaciones como Plena Inclusión se encuentran muchas situaciones límite que obligan a actuar rápidamente fundamentalmente en la atención directa muchas de estas situaciones tienen que ver con la seguridad física de las personas a las que se prestan apoyo o incluso con en terceros cuando esto ocurre los riesgos o consideramos que los riesgos potenciales de la situación son mayores que el impacto de la situación de la actuación profesional esta valoración muy pragmática a veces muy finalista en ocasiones es sesgada y al tratarse de situaciones frecuentes con las mismas personas se sobrepasan estos límites éticos incluso de forma reiterada en el proceso de acompañamiento en la toma de ejecución y la toma de decisiones y ejecución de ellas por parte de las personas con grandes necesidades de apoyo se generan dilemas dilemas éticos dilemas morales en relación con la autonomía y la sobreprotección y la falta de recursos respecto a estas personas se han puesto en marcha y hoy escucharemos hablar a representantes de estos modelos algunas iniciativas que nos han hecho nos deben hacer reflexionar sobre estas situaciones y formularnos algunas preguntas como las tres siguientes ¿cómo estamos limitando la posibilidad de actuar moverse expresarse de muchas personas que presentan alteraciones en su conducta o grandes problemas en la comunicación o en las relaciones? ¿estamos adoptando las medidas tras una reflexión ética previa o estamos limitando a las personas y más porque lo dictan los protocolos las normas o simplemente porque se viene haciendo así desde siempre? En tercer lugar ¿no estamos vulnerando la capacidad de las personas para decidir cuándo limitamos los espacios y los tiempos por su propia seguridad? Bueno para contestar a estas y otras preguntas contamos tenemos la suerte de contar con cuatro asociaciones a cuyos representantes voy a llamar en primer lugar está la asociación Adansi representada por Jonathan Martínez que es educador de Adansi y ha participado en el pilotaje de la reducción de restricciones en segundo lugar la asociación Vale que en esta ocasión está representada por Raúl Conde psicólogo de Vale y liderado la participación de la entidad en el pilotaje de reducción de restricciones Raúl en tercer lugar de plena inclusión Baleares contamos con Rafael Company que es presidente de plena inclusión de Iles Baleares y patrono de Amadip Esmen y en tercer lugar que creo que he cambiado el orden de Son Fundación Josep Traserras que es el director gerente de la fundación y que además es vicepresidente del IBER asociación de entidades de apoyo a la toma de decisiones y miembros de la junta directiva de INCA Bueno vamos a iniciar un debate y yo como moderador quizá en esta ocasión tengo una parte que no es tan simpática o agradable que es la de controlar de una manera estricta el tiempo por eso les pido brevedad para que nos dé tiempo a contestar a más preguntas empezaríamos con Adansi y la primera pregunta sería si nos puedes contar cuál es la misión de Adansi a qué personas apoya y qué servicios presta Hola a todos Adansi es una organización de personas con TEA y sus familiares que está aquí en el Principado de Asturias atendemos a más de 800 personas con TEA y sus familiares y siempre mediante una atención individualizada y especializada la misión la misión es favorecer tanto la calidad como el bienestar y la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias y para ello como digo utiliza la atención individualizada la atención especializada para poder llevarlo a cabo entre los servicios que va a prestar Adansi para llevar a cabo todo esto nos tenemos un poco por ejemplo en áreas autosanitarias tenemos servicios de evaluación de diagnóstico servicios de orientación laboral atención temprana entre otros en el área educativa tenemos servicios de intervención en la comunicación logopedia servicios también de talleres de habilidades sociales y de apoyo de apoyo psicopedagógico volviendo un poquito a las personas con TEA hay que decir que las personas con autismo tienen un desarrollo y un funcionamiento del sistema nervioso diferente esto les afecta directamente a la interacción y a la comunicación social a la flexibilidad mental y a su comportamiento de ahí que van a necesitar ese apoyo individualizado esa estructuración y sobre todo ya me anticipo a decirlo van a necesitar la estructura van a necesitar la estructura que verdaderamente es lo que les va a dar una estabilidad y un bienestar emocional en esta estructura hay que analizar que la base metodológica es el cumplir siempre con lo previsto y esto no debemos confundirlo con las medidas restrictivas lo que sí tenemos que tener en cuenta es analizar o identificar las medidas restrictivas que puedan surgir si perdiésemos en el enfoque de adaptar esas intervenciones a las personas a las personas a las que apoyamos y para finalizar pues de ahí que bueno es muy importante entonces pues tenerlas escucharlas aprender a escucharlas tenerlas siempre presentes y reconocer incluso pues reconocer su valía Muchas gracias ¿Por qué razones y en qué centros y servicios inicia Dancy el pilotaje de reducción de restricciones? Pues bueno comienza en el momento que Plan Inclusión nos comenta la idea de participar en el pilotaje nos parece una idea muy interesante que nos gustó lo que pasa que a su vez también pues empezaron a surgir las dudas de cómo poder llevarlo a cabo y enmarcarlo en el servicio que teníamos en mente que era un servicio de CAE alojamiento donde las personas que lo conforman pues son personas que bueno que tienen grandes necesidades de apoyo tienen un nivel de A3 con discapacidad intelectual algunas con discapacidad sensorial y con muchas digamos con mucha necesidad de apoyos conductuales entonces bueno a pesar de eso pensamos que podía ser algo que les podía beneficiar que les podía bueno mejorar su calidad de vida hacerles más felices con lo cual bueno nos decidimos a ponerlo a llevarlo a cabo muchas gracias y en concreto porque yo creo que siempre lo que buscamos son imágenes ¿qué estáis haciendo para disminuir las prácticas restrictivas? yéndonos un poco a las actividades a ver nosotros el pilotaje bueno ya estamos empezando estamos vamos somos muy novatos en esto entonces cogemos un grupo muy reducido sobre un grupo formado por una persona con TEA un familiar dos profesionales de atención directa y un profesional de coordinación siempre apoyados por la dirección pero bueno el grupo lo comprendían estas personas nuestra sobre todo la idea que teníamos era tomar conciencia de lo que dan las medidas restrictivas o sea la reducción de medidas restrictivas incluso empezando con cambios pues por abajo cambios poco a poco y en el día a día hacer que formara parte de la cultura de la entidad la idea de reducirlas en este sentido bueno un poquito un poquito eso las actividades que llevamos a cabo al final pues fue recabar información escuchando a las familias escuchando a los verdaderos protagonistas que son las personas con TEA y la verdad que solamente el hecho de escucharlos escucharnos entre nosotros también la verdad que bueno nos han permitido meter algunos pequeños cambios y poder ver algún resultado Esta es una pregunta quizá un poco salida del guión para evidentemente actuar hay que percibir esas restricciones puede que en algún momento en el día a día si uno no se ha parado a reflexionar ni siquiera se perciban algunas de estas cosas que se están haciendo que restringen pero que están normalizadas Claro el problema y ya y repito que somos muy novatos en esto tenemos que aprender mucho y estamos empezando pero yo al final te haces una reflexión y quizás es lo bonito de este pilotaje que te hace reflexionar sobre eso mismo muchas veces te metes en una rutina de realizar las intervenciones siempre con una buena intención como bien se ha dicho aquí y en las sesiones pero incluso haciéndolo con buena intención puedes estar actuando de una manera restrictiva con lo cual al final hay que reflexionar sobre ello y hacerlo con lo cual puede pasar desapercibido pero bueno con esta herramienta y con todo lo que se está llevando a cabo yo creo que vamos cada vez se va a hacer más visible y bueno y se va a poder llevar a cabo pues eso una reconducirlo todo y muy bien yo creo que la última pregunta estaba ya muy vinculada a lo que has contestado porque eran cuáles eran las actividades concretas que estás llevando a cabo para generar mejoras entiendo que bueno al final identificar esas restricciones y tratar de limitarlas dentro de lo posible quizá a ver nosotros las actividades puedo poner además un ejemplo así rápido si me da tiempo pero sobre todo las dividimos como en tres bloques uno de ellos el primero de todos en actividades que podían tener un poquito más de impacto en la vida de la persona y un poco esto era debido a que nosotros al final en el centro residencial necesitamos estructurar mucho los entornos con mucha dirección externa pues para bueno prevenir un poco situaciones de desregulación que se puedan desencadenar esto que hace que al final pues en esas en esas intervenciones puedas ver medidas restrictivas de hecho por ejemplo tenemos un caso en particular de una persona que bueno que sabemos que si le sacas de la rutina que si le cambias de entorno y tal puede desencadenar pues algún episodio de agitación así grave importante que pasaba con esto que al final no podía acceder a actividades de ocio que igual él quería bueno pues llegamos un poquito también a pensar que si las personas a las que apoyamos las personas con TEA necesitan pues un apoyo más personalizado más directo estructural entonces dijimos bueno pues vamos a hacerlo vamos a darlo y hablamos con en este caso le interesaban mucho las actividades acuáticas y hablamos con el acuario aquí en Gijón para que pues bueno nos dijeran qué horarios podía haber menos concurrencia de gente menos estímulos visuales y auditivos un poquito para adaptarlo a él y evidentemente con el acompañamiento de su persona de referencia y la verdad que la salida salió muy bien sería un poquito ese hay un ejemplo de los más importantes que hemos podido llevar y luego pues bueno también actividades en cosas que entendemos que son de fácil solución como por ejemplo recabando información de personas con las que trabajamos nos decían que claro había un chico una persona que decía bueno es que yo quiero salir siempre a comprar aunque esté lloviendo claro al final nosotros como media restrictiva que teníamos es que si llueve no puede salir porque te mojas porque te pones malo tal bueno fue tan fácil como decirlo bueno sales pero con un chubasquero o con un paraguas y ya está y él podía hacer lo que le gustaba lo que quería y no había ningún problema y entonces bueno pues un poco un poco hasta ahí me llama la atención que por lo tanto muchas de estas restricciones no son solo por su seguridad o por si no también bueno por estar o mantenerse en una zona de confort de la que hay que salir claro ahí es el tema que tenemos también nosotros para marcar este pilotaje que es lo que empezaba diciendo al final debido a que necesitamos estructurar tanto zonas como rutinas como crear tal puede eso confundirse un poco con medidas resistivas entonces tenemos que ser quizás un poco más minuciosos en identificarlas porque verdaderamente las hay pero no por si dado en el sentido de por la estructuración que ellos necesitan porque al final ellos es lo que más estabilidad y emocional les da el saber las cosas como van a ser el tener los entornos controlados pero que sean ellos los que también lo elijan al final es lo que tenemos que trabajar muy bien pues muchas gracias vamos con asociación vale este caso con raúl raúl conde podrías raúl describirnos brevemente la misión de la entidad que servicios presta y las personas que reciben apoyo bueno pues es una entidad que trabaja para 300 personas con discapacidad intelectual y trastorno del desarrollo y bueno les apoyamos entre 80 profesionales tenemos distintos servicios servicios de vivienda servicios de agencia diurna CAI y CAI y bueno pues nada les apoyamos a lo largo de su vida en todo el desarrollo y todo lo que le vaya necesitando ¿y cuáles fueron las razones los motivos los que os impulsó a empezar a pilotar esta o a empezar el pilotaje de restricción de reducción de restricciones ¿cuál fue el estímulo el impulso? pues ya conocíamos un poco el trabajo que se estaba haciendo desde el grupo nacional de reducción de restricciones de todos somos todas desde la inclusión ya se había editado una guía un primer manual con la definición de reducción de restricción y los distintos tipos de restricciones incluso se llevó a hacer una herramienta para evaluar qué tipo de restricciones y cuántas restricciones estaban presentes en la vida de alguna persona o incluso en un recurso porque se puede hacer de los dos modos se puede pasar la herramienta de los dos modos pasamos la herramienta con una persona con Eloy que es una persona con grandes necesidades de apoyo que así a simple vista veíamos una restricción muy evidente una restricción mecánica él usa unas férulas en los brazos porque tiene un riesgo de atragantamiento por autoestimulación pues tiende a llevarse la mano a la boca incluso llegando a poder atragantarse que bueno pues algún susto nos hemos llevado y claro de modo inmediato pensamos venga vamos a pasar la herramienta con él a ver qué pasa y claro nos llevamos pues una gran sorpresa cuando vimos la cantidad de restricciones que había en su día y el porcentaje de frecuencia de todas esas restricciones claro después de obtener todos esos datos era de vale cómo no vamos a empezar con este pilotaje de reducción de restricciones si ya tenemos esta evidencia tan grande solo en una persona o sea que eso nos llevó conocíamos también a través de estos manuales que se habían editado por plena inclusión la evidencia de que las personas sufren un trauma ¿no? al vivir continuamente bajo restricciones con cada una de las restricciones que aparecen en su vida no queríamos ser personas de apoyo que apoyasen en una vida con traumas ¿no? o que generásemos más trauma con nuestros modos de apoyar por lo tanto nos embarcamos como dije antes desde el compromiso porque aparentemente desde el punto de vista vuestro lo fácil entre comillas sería no hacer esto porque requiere una mayor implicación seguramente una mayor atención un mayor esfuerzo lo fácil si no lo conoces ahora si lo conoces ya no es fácil quedarte ahí estancado por eso digo entre comillas vale ¿y cuáles son los principales cambios que se producen en una organización que está relacionado con esto cuando se empiezan a reducir estas restricciones a las personas a las que se presta apoyo ¿qué empieza a pasar? ¿cuáles son las...? pues pasan cosas a distintos niveles ¿no? en cuanto a las personas bueno primero en cuanto a los profesionales ves que hay un cambio ¿no? de creencias y de actitudes ¿no? empieza a haber otra mirada de pues para identificar qué otros modos de apoyo podemos llevar a cabo para no vulnerar tanto los derechos de las personas ¿no? o sea reducir o eliminar esa vulneración de derechos no podemos hacer que todos tengan sus derechos todo el tiempo porque nos faltan algunos recursos pero por lo menos vamos a fomentar que no sean vulnerados tan frecuentemente ¿no? en cuanto a las personas pues un aumento de participación en su día a día y en los procesos también de cómo llevar a cabo esta reducción de restricciones ¿no? porque tienen que estar ahí dentro en ese proceso yo no puedo reducir restricciones sin contar con las personas ¿no? que están siendo o teniendo en sus vidas ¿no? esas restricciones las familias también hay cambios ¿no? porque bueno tú les vas contando cuál es el proceso cuáles son los cambios que se están llevando a cabo y se lleva a cabo también un trabajo conjunto ¿no? incluso ellos también ¿no? ven nuevas posibilidades o nuevas capacidades de sus hijos tienen en cuenta derechos que sí que saben que tienen sus familiares ¿no? hijos o hermanos pero que no tienen otros modos de apoyar para que no sean vulnerados y bueno pues será un trabajo en colaboración bastante chulo los espacios también cambian ¿no? porque en la entidad se generan espacios concretos para hablar de reducción de restricciones al principio es muy formal y luego eso ya va trascendiendo ¿no? ya no solo se queda en ese espacio para hablar de reducción de restricciones sino que salta a los pasillos o salta a los talleres o salta a las conversaciones ¿no? cuando se está haciendo una intervención y de repente una de las personas que está planificando la intervención es de ostras esto es una restricción ¿no? venga pues ¿de qué otro modo podemos hacerlo para que no sea tanta restricción ¿no? o menos restrictivo también sucede que conforme vas haciendo planes de reducción de restricciones con personas vas identificando pequeños cambios a través de ese plan de reducción de restricciones que puedes extrapolar a la entidad ¿no? si en la vida de una persona aparece una restricción es muy probable que esa restricción también esté apareciendo en la vida de otras personas que viven en ese servicio de vivienda ¿no? entonces bueno ese trabajo se va dando ¿no? y todos esos cambios de la organización van apareciendo Sí la siguiente pregunta un poco reformulada en relación con lo que estoy oyendo es claro para eliminar restricciones previamente hay que identificarlas ¿no? ¿cómo es este proceso de identificación? ¿cuáles son las prácticas más habituales que pueden pasar desapercibidas pero que suponen restricciones ¿no? ¿cómo afrontas este proceso quizá de identificación de esas restricciones? hay que hacer un análisis me imagino hay que ir persona por persona quizá Hay que hacer un análisis se puede hacer un análisis a nivel de entidad con una herramienta que ha surgido a través del pilotaje de reducción de restricciones que de hecho ahora se ha revisado y va a salir la presentación de nuevo la semana que viene se puede hacer a nivel de entidad o a nivel de personas ¿no? ya digo a nivel de personas también puedes ir sacando o descubriendo restricciones que suceden en toda la entidad y para otras personas sí que es verdad que siempre veíamos las más evidentes no a simple vista pues las mecánicas las farmacológicas las físicas pero esta otra herramienta ¿no? y todos los manuales y todo el trabajo que se está haciendo con el pilotaje nos llevan a descubrir otro tipo de restricciones más sutiles que se daban en las entidades sin darnos cuenta ¿no? cosas que se hacían cosas que se hacían de siempre así ¿no? y que nadie pues se planteaba que podía estar vulnerando los derechos de una persona de hecho bueno empezamos a ver que este tipo de restricciones ¿no? pues impactan también en la vida de las personas ¿no? es como un goteo continuo en la vida de la persona ¿no? impacta sobre sus derechos ¿no? sobre el derecho a la libertad sobre el derecho a la intimidad a la propiedad y bueno vuelvo a lo mismo ¿no? conociendo eso no podíamos estarnos quietos ¿no? vimos que esas esas restricciones eran más restricciones organizacionales ¿no? pero que impactaban en la vida de la persona a nivel sexual a nivel de comunicación a nivel de psicológicas ¿no? y bueno luego hay otras mucho más sutiles ¿no? que pueden ser miradas posicionamiento del profesional una palabra más alta que otra de un profesional ¿no? y bueno todo eso también generaba impacto ¿no? hay también como una tendencia o había una tendencia ¿no? de trabajar desde la autoridad ¿no? no hablo ya de mi entidad sino ¿no? de dónde venimos ¿no? o de ese paternalismo ¿no? creo que esta mañana lo han definido como dependencia perversa ¿no? que a mí me ha encantado el término sí hay por lo tanto algunas restricciones que son casi invisibles que hay que concentrarse mucho para identificarlas quizá hay que saber que existe ese tipo e identificar ¿no? cuáles están presentes en la organización de ese tipo de hecho ese trabajo se hace conjunto ¿no? no se hace en un despacho un técnico sino con los profesionales de atención directa con las propias personas ¿no? y entre todos se van identificando esas restricciones y poniendo ejemplos ¿no? reales y en este proceso desde que identifico hasta que consigo eliminar la restricción ¿cuáles son los escollos? las dificultades que uno se va encontrando ¿no? bueno imagino que no será fácil no, no es nada fácil primero son creencias y actitudes de los profesionales ¿no? porque bueno a todos nos gusta pensar que hacemos bien las cosas ¿no? entonces yo ya lo hago bien o con estos recursos no podemos hacer otras cosas ¿no? o todos tenemos límites en nuestras vidas pues eso ya genera una barrera ¿no? que impide un poco el cambio pero claro si te vas a la parte de quizás todos tenemos límites ¿no? en nuestras vidas pero esos límites ¿cuántos derechos de la persona están vulnerando? ¿no? ahí ya no hay excusa ¿no? para no arrancar con ese trabajo otro de los escollos era la frustración porque claro cuando un profesional se da cuenta de que no es perfecto de que no lo hace todo genial pues tiene un impacto emocional también ¿no? al ver qué tipo de derechos está vulnerando con sus apoyos entonces ahí también hay que recoger a los profesionales a nivel emocional ¿no? de hecho en este pilotaje se hace un acompañamiento a nivel emocional de los profesionales ¿no? en ese descubrir cuántas restricciones estamos aplicando sin ser conscientes y en ese acompañar ¿no? porque la otra gran duda de los profesionales es de vale estoy impactado a nivel emocional y ahora ¿qué hago con esto? ¿no? ¿cómo puedo cambiar esto? entonces también hay que acompañar ¿no? a través de metodologías de apoyo conductual positivo de apoyo activo generando planes de aprendizaje ¿no? aumentando la participación o viendo ¿no? de qué modo se pueden ir solventando esas restricciones y otra de los grandes escollos es mantener lo ya trabajado pero claro en cuanto tú en cuanto tú metes en el proceso ¿no? o vinculas en el proceso a las personas del servicio y a los familiares y son ellos los que comienzan a tirar de ti ahí ya tampoco tienes excusa para decir hoy no puedo ¿no? eso es un modo bueno que yo creo que tenemos que implementar en las organizaciones para que este trabajo no se quede ahí atrás muy bien la última pregunta ¿cuál está haciendo la consecuencia? yo creo que es bastante obvia pero si la puedes concretar la consecuencia directa en la mejora de vida de las personas y si nos puedes poner algún ejemplo mejor es decir ¿cómo era antes y cómo es después? bueno pues con este trabajo se han generado planes de reducción de restricciones a nivel de entidad y también dentro de los planes personales de las personas hay un apartado de cómo vamos a reducir las restricciones en la vida de esta persona volviendo a la situación de hoy esta persona con grandes necesidades de apoyo pues bueno vimos que era inviable ¿no? que esta persona siguiera teniendo esas férulas continuamente en su día los profesionales se echaron las manos a la cabeza en plan de pues puede que haya un riesgo ¿no? muy severo en su vida en su día si le quitamos esa restricción entonces tuvimos que generar planes de apoyo de cómo vamos a quitar ese tipo de restricción o a disminuir en tiempo esa restricción y qué vamos a hacer mientras conjuntamente con los profesionales de atención directa vimos en qué momentos esta persona el hoy ¿no? tenía una ratio 1-1 ¿no? o sea tiene grandes necesidades de apoyo por lo tanto en ASEO tenía ratio 1-1 en alimentación tenía ratio 1-1 y dijimos vale vamos a dar participación en estos momentos en los que ya hay una persona vamos a no limitarnos a la supervisión de que esté bien sino hacerle partícipes de estos momentos en los que además si está participando vamos a evitar que tenga esa conducta ¿no? vamos a prevenir que tenga esa conducta de autoestimulación ¿no? en la que nombré antes y bueno generamos planes de aprendizaje para que él participase en esa parte del día a día y de ese modo tampoco tenía riesgo de tener la conducta se reduce el riesgo no se elimina en todo caso se reduce porque la persona está participando ¿no? o sea si tengo las manos ocupadas llevando un cuchillo o sea un tenedor a la boca con el apoyo de mi persona de apoyo ¿no? porque ahí si es una persona de apoyo no es un supervisor no lo digo pensando no voy a intentar tener esa conducta lo digo pensando en la idea de que a lo mejor alguna vez sale mal es decir la reducción de restricciones en algún caso pese a que por lo que veo siempre se implementan medidas complementarias para evitar que el riesgo pero claro puede ocurrir el riesgo cero no existe seguramente en esta situación en concreto no porque tenía el acompañamiento del profesional y estaba implicándole previniendo ¿no? en esa tarea concreta igual que en esa tarea pues implementó en el aseo en la ducha también dándole participación en ese ratito que ocurría todos los días ¿no? de su vida pues ya participaba y también sin ese tipo de restricción a nivel sexual también esta persona también utilizaba un pijama enterizo por riesgo de otra conducta llevarse a distintas partes de su cuerpo pues vimos de qué modo podría tener acceso a su cuerpo sin que hubiese riesgo de impedir pues bueno que apareciese esta otra conducta Muy bien pues muchas gracias Raúl vamos con SOM Fundación con Josep Josep ¿puedes describirnos brevemente las actividades que realizáis que realiza SOM? Sí somos una entidad de apoyo a la toma de decisiones en Cataluña en estos momentos para que os hagáis una idea en Cataluña no hay entidades públicas de apoyo a la toma de decisiones en nuestro caso llevamos 36 años ya trabajando en este tema y estamos dando apoyo a 821 personas en este momento perfiles discapacidad intelectual preferentemente pero sí que hemos empezado a detectar todo el sector de casos complejos complejo significa discapacidad intelectual trastorno mental injertado trastorno conductual consumo de tóxicos una mezcla de distintos factores que estamos intentando ver por donde nos va llevando porque va haciendo que el trabajo en el apoyo a la toma de decisiones vaya siendo cada vez más complejo y también tenemos perfiles de familiares padres madres que se han demenciado y en algún momento pues judicialmente evidentemente nos nos adjudican el apoyo a la toma de decisiones de la unidad familiar atendemos a personas mayores de edad siempre o sea de 18 años en adelante hasta el fin de vida o sea si no cambia la medida de apoyo hasta el fin de vida y para que os hagáis la irrupción de la nueva ley el 8 barra 21 en este momento tenemos 213 expedientes en danza entre revisión y nuevas medidas que nos van llegando con lo cual bueno estamos digamos que muy distraídos en el tema no prestamos ningún otro servicio o sea todas las personas reciben el servicio por entidades del sector a su alrededor eso ha sido una siempre lo hemos tenido por un tema de conflicto de intereses si tú prestas el servicio puedes acabar teniendo un conflicto de interés con la persona a la que le prestas el servicio ni mejor ni peor pero un conflicto de interés y yo diría bueno identificaría la entidad que creo que hay dos cosas que nos identifican el proyecto de vida independiente hace más de 20 años que lo estamos profundizando un tercio de las personas a las que apoyamos con distintos tipos de discapacidad etcétera etcétera viven en el proyecto de vida independiente y esto nos ha llevado porque para llegar al proyecto de vida independiente había que empoderar a la persona a desarrollar ya hace tiempo un proyecto de accesibilidad cognitiva especialmente por la parte de la tarea que nos compete a nosotros es en temas económicos desarrollamos ya hace años un balance un balance puro y duro en lectura fácil validado por personas con discapacidad con lo cual cuando una persona te pide y hablaremos luego de TIC un teléfono móvil etcétera etcétera te puedes sentar con ella con su presupuesto lectura fácil que lo entienda para ver cómo encaja o puede encajar el gasto no de la compra del teléfono porque esto puede ser más o menos fácil sino simplemente también lo que le va a costar a la persona el mantenerlo según las necesidades de la persona las prestaciones que quiera en internet datos etcétera etcétera o sea yo que diría que las cosas que nos identifican como entidad es defensa de derechos vida independiente y dentro de la vida independiente pondría el proyecto de accesibilidad cognitiva en todas sus recientes vinculado a esa parte tecnológica ¿hasta qué punto estamos acompañando a estas personas con dificultad en la discapacidad en el desarrollo para utilizar los entornos tecnológicos como espacio de oportunidades e inclusión social? Bueno yo diría que es un tema muy complejo muy complejo porque ha irrumpido en nuestras vidas de una manera desordenada de alguna manera entonces a las personas las acompañamos en el momento en que te piden el acceso a algún artefacto que les pueda conectar de alguna manera y esto conlleva inmediatamente acceso a redes perfiles en redes sociales tener internet que te pidan un ordenador y luego le preguntas para qué lo quieres para saber las prestaciones y una persona nos acabó diciendo que lo quería porque quería seguir pornografía o sea directamente con lo cual sentarse con la persona dialogar y ver la irrupción es muy complejo es muy complejo porque no todas las personas tienen los mismos intereses ni las mismas necesidades y evidentemente va en función de la autonomía que pueda tener la persona una persona con grandes necesidades de apoyo ya no te va a pedir ni un teléfono evidentemente entonces claro las personas con más autonomía son las que más demandantes y entonces intentas acompañar en lo que puedes tampoco no hay no se ha desarrollado absolutamente nada específico hemos intentado hacer formaciones de el buen uso pero es complejo porque las redes cada uno tiene un interés distinto y cada uno puede utilizar una red distinta entonces claro ahí es un problema y evidentemente cuando hablas de empoderar en vida independiente y en la toma de decisiones lo que no puedes aplicar es el pin parental en ningún lugar no cabe en ningún lugar porque esto en el paternalismo que está observado que podamos llegar a tener es decir pues ponemos el pin parental y aquí se acaba el problema pues no eso no existe ni puede existir porque limitas la libertad de la persona en poder elegir y hay empresas a entrar en dilemas éticos importantes sí precisamente con eso ¿cómo afrontáis esa situación entre tratar de que esta persona acceda ahí pero saber que es un espacio de riesgo lo que hacemos es más bien una acción-reacción porque muchas veces no te enteras o sea la persona si vive en un proyecto de vida independiente vive en su casa con su pareja o con quien sea y utiliza sus redes sociales y tú no te enteras de nada entonces sí que nos ha caído encima de alguna manera no tanto las víctimas que puede haber víctimas de acoso sino el otro lado el lado más duro de la utilización de las redes sociales y voy a poner unos cuantos ejemplos así muy rápidos ¿no? de golpe nos llega una denuncia de un usuario que estaba chateando con temas de flirteo sexual etcétera etcétera con una menor en la otra punta de Cataluña nos llegó aterrizamos en ese tema por la denuncia de la madre de la menor y nos llegó a nuestras oficinas directamente entonces a partir de ahí tienes directamente coger a la persona tenemos un equipo de juristas como referentes que referentes que también nos hemos encontrado y así puedo poner ejemplos así un poquito vistosos por decirlo de alguna manera hemos tenido a una persona condenada ya por acoso acoso directamente a otra persona por todo tipo de redes sociales se obsesionó y entonces la han condenado alegando la discapacidad al final en lugar de dos o tres años de cárcel la han condenado a seguir terapias psicológicas regladas por el juzgado tenemos ahora un paquete abierto de un par de personas que suponemos que las han captado de alguna red les han dado un teléfono y han abierto una cuenta a su nombre y hacen phishing a través de Bizum o sea ellos piden dinero a una persona de otra comunidad autónoma y cuando reciben el dinero lo acumulan y luego lo sacan de la cuenta y ahí no sabemos tenemos nunca incluso los mozos de escuadra nos preguntaron a ver si podíamos ayudar en saber quién hay detrás porque es un tema bastante complejo son temas bastante complejos y así para hacer compra de moneda falsa comprar en no sé si era en Palencia o en algún lugar billetes de 50 euros por 20 euros te llegaban directamente por red social te llegaban en paquete a casa y luego te dedicabas a colocarlos en el sector claro te llaman de blanqueo de capital desde Palencia diciendo que y la persona el problema que hay en este tema hemos hablado del riesgo es sí que estamos detectando que la evaluación del riesgo de las personas por ellas mismas no tienen esa conciencia o sea no cuando tú el abogado quien sea habla con ellas no acaban de tener esa conciencia entonces claro cuando te enfrentas a un juicio penal importante me decía para ver un tipo de dilema hablando con una compañera abogada ella es referente jurídico pero a la vez y hablando con una persona que había robado un monedero y había utilizado una tarjeta de crédito la Unión Europea ha elevado la pena por la utilización de la tarjeta de crédito a años de cárcel directamente y ella no tenía ninguna conciencia además utilizaba la tarjeta de crédito en las redes sociales poniendo la tarjeta de crédito su nombre su domicilio con lo cual claro la policía la que siguió la tarjeta y evidentemente claro el dilema que me decía la compañera decía si actúo como referente le tengo que explicar etcétera etcétera pero voy a ser su abogada penal penal dice con lo cual le he tenido que asegurar que mientras sea su abogada penal el secreto cliente profesional me va a valer cuando haya sentencia firme de condena trabajaremos el equipo de referentes las consecuencias y el delito probado y cometido dice pero me he tenido que enfrentar a esa situación de saber donde llega mi papel en cuanto a su independencia mi libertad mi profesionalidad etcétera etcétera no es muy bien muy interesante pero si nos enganchamos no vamos a los demás desde luego yo me quedaría concentrado escuchándose muchas gracias Josep bueno y nos queda Rafael que es el presidente de plena inclusión de Iles Baleares patrono de Amadip y Esmet ¿podrías describirnos en primer lugar previamente a qué entidades representas? Pues sí pero permíteme en primer lugar que le dé la enhorabuena a la Federación de Asturias por haber organizado estas jornadas y por la demostración de su compromiso ético para darle unas vueltas a ese tema a la ética bueno en Baleares plena inclusión está formada actualmente por unas 10 entidades que atienden del orden de 4.500 personas en las tres islas en Mallorca menor que Ibiza sobre todo y en Formentera también y bueno y participan o tienen pues todo el elenco de servicios conocidos por todas las entidades desde apoyos a las personas en la vivienda empleo centros ocupacionales es decir todos los servicios incluidos fundaciones tutelares o antiguas fundaciones tutelares para el apoyo a las personas bueno pues te devolvemos la felicitación en este caso a ti por el 60 aniversario precisamente de Amadit y Esmen ¿cuáles consideras que son las situaciones más frecuentes en que se vulnera esta capacidad de las personas para decidir? hablamos de frecuencia bueno yo aparte de la capacidad de decidir también plantearía algo que no se no se oye suficientemente desde mi punto de vista también la de ejecución de esas decisiones ¿no? porque evidentemente hay un problema tremendo para decidir para tomar la toma de decisiones pues en las personas que tienen mayores dificultades de 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 problemas de comunicación esas personas tienen una dificultad elaborativa de su decisión ¿no? después claro las personas que tienen graves graves afecciones mentales digamos ¿no? y toda la problemática de las relaciones personales y de la decisión desde el punto de vista de la elaboración de la decisión desde el punto de vista de la modificación de la ley de apoyo a las personas ¿no? entonces con todo este elenco de cuestiones evidentemente hay una problemática sustancial para cómo se elaboran las decisiones es decir cómo podemos detectar la decisión de una persona gravemente afectada o una persona que tiene grandes dificultades de comunicación entonces claro yo creo que allí es el esfuerzo fundamental de de los de las personas de atención directa y de las entidades para desarrollar mecanismos y hoy en día pues evidentemente las nuevas tecnologías nos pueden ayudar bastante nos pueden ayudar las tecnologías de lectura es decir o de expresión de lectura nos pueden ayudar a conformar esas decisiones ¿no? pero además de todo esto insisto es una cuestión fundamental que además de la decisión tomada también hay que hacer el apoyo sustancial en la ejecución de esa decisión para las personas justo iba en esa línea a la pregunta ¿no? ¿qué estrategias en este proceso de ejecución seguís con la metodología diría yo un poco ¿no? de trabajo bueno la metodología fundamental yo creo que la tenemos diseñada desde una serie de protocolos específicos ya diseñados y pautados y sobre todo desde las comisiones de ética que hemos creado en las distintas entidades que forman parte de Plena Inclusión en Baleares ¿no? yo creo que las comisiones de ética donde los profesionales donde las personas o incluso sus familiares pueden hacer planteamientos de dilemas éticos es un foro extraordinario para resolver esos problemas y para ayudar en esa toma de decisiones ¿no? y por otro lado también últimamente desde hace unos años hemos creado exclusivamente en Amadipos una especie de observatorio sobre la vulneración de los derechos ¿no? vulneración de los derechos pues claro que ocurre entre los propios compañeros a veces situaciones famosas de abuso o de bullying o de lo que sea ¿no? hay situaciones de vulneración de derechos por parte incluso de la propia entidad a lo mejor con los paternalismos que decíamos antes y demás y sobre todo yo creo que ahí es donde las comisiones de ética o esos organismos o esos observatorios de vulneración de los derechos tienen que ejercitar toda una serie de principios y poner en marcha una serie de principios y como decía esta mañana Javier que me lo aprendió muy bien el tema fundamental de la sumisión de las personas ¿no? es decir yo creo que tenemos que empezar a analizar de una forma sustancial hasta qué punto las personas están realmente en las entidades muchas veces en una situación de sumisión porque no se ha analizado porque algunas personas no hay que olvidar que llevan muchos años hay entidades que tienen 60 años pero muchísimas tienen 50 o 40 o 30 y tantos ¿no? hay personas que están institucionalizadas desde hace muchísimo tiempo y ahora no son los tiempos pero en otros tiempos anteriores sí que había muchas pautas de sumisión en cuanto al tratamiento y en cuanto a la atención de las personas con discapacidad ¿no? y ese elemento de la sumisión que también ha explicado Javier esta mañana creo que es un elemento sustancial para entrar a analizar en qué punto y en qué nivel estamos o están atendidas las personas y en qué buen nivel o mal nivel y en qué compromiso ético tienen las entidades con ellas ¿y espacios de mejora? ¿hacia dónde tendríamos que ir? ¿cómo podemos mejorar? ¿qué nos faltaría? ¿qué añadirías a este complejo menú? porque evidentemente no es sencillo tremendo no pues yo de verdad incidiría por la experiencia que tenemos las entidades de ahí de Baleares incidiría mucho en esa creación de comisiones de ética en esa creación de observatorios de vulneración de derechos y evidentemente en dos temas fundamentales ¿no? la formación a los profesionales de atención en esos principios y en esas virtudes que hemos estado oyendo hoy por aquí en cuanto a los cuidadores y demás que me parece que es fundamental también seguir incidiendo y después establecer en las entidades algún tipo de sistema de vigilancia o de inspección de que esto se esté cumpliendo porque no vamos a dejarlo todo muy bonito en los papeles y en las flores y en las y en las y en las simples declamaciones ¿no? sino que tenemos que hacer un seguimiento y efectivamente valorar que efectivamente se estén cumpliendo porque como hay grandes programas existe esa inercia involuntaria y muy humana también a evitar complejidades ¿no? lo que se llama la zona de confort ¿no? antes el trabajo era más sencillo más monótono pero sabía lo que tenía que hacer menos problema menos tensión menos atención ¿no? evidentemente es que es muy humano tampoco hay que hacer un esfuerzo ¿no? para salir de ahí ¿no? ya pero evidentemente la práctica que nos han explicado los anteriores compañeros en cuanto a la disminución de restricciones eso también lo podemos aplicar a otros niveles de disminución de paternalismo de disminución de no permitir o de dar noes a determinadas actividades que quieren hacer las personas atendidas en las entidades ¿no? quiero decir que tiene que haber una vigilancia constante en cuanto a esos temas a eliminar sumisiones y a propiciar la toma de decisiones y la ejecución de esas decisiones también ¿no? y evidentemente creo que las nuevas tecnologías nos pueden ayudar mucho en determinados aspectos para conformar esas decisiones y a lo mejor también para ayudar a ejecutar las decisiones muy bien pues muchísimas gracias a los cuatro yo creo que antes de dar opción a una dos preguntas máximo lo que creo que os merecís es un aplauso así que muchísimas gracias gracias por la para usted primero bueno os agradezco también el haber respetado muy bien el tiempo que teníamos asignado como digo tendríamos opción alguna pregunta pocas para bueno para respetar precisamente los tiempos y el programa no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta consulta hola muchas gracias indicas por favor a quien va dirigida la pregunta bueno no es una pregunta es una reflexión respecto a lo que comentaba Raúl sobre todo sobre el malestar que sienten a veces los y las profesionales con alguna limitación de recursos o con el exceso de trabajo en el día a día y que provoca no poder llevar a cabo las buenas prácticas que se plantean para la reducción de daños y a mí yo considero que es importante a veces separar cuando un problema es ético y cuando un problema es técnico o económico o social o político y al menos en la entidad donde yo trabajo esto intentamos tenerlo muy presente para generar menos frustración entonces cuando hacemos los espacios de reflexión ética lo primero que nos preguntamos es si esta dificultad con la que nos estamos encontrando a la hora de minorizar daños si es responsabilidad de la ética o no esto por un lado y luego pues en caso de que sea responsabilidad pues política por ejemplo nos planteamos crear un documento de recomendaciones éticas dirigidas hacia pues la generalitat o a quien pertoque para que eso se lleve a cabo de otra manera pero no resolverlo en un espacio de reflexión ética o en un comité de ética esto sí que es lo primero que tenemos claro y por tanto saber que los documentos de buenas prácticas la ética prescriptiva nos ha de dar respuesta a situaciones que a priori se han de resolver desde la deliberación para atender de manera individualizada a las diferentes circunstancias que nos encontramos y para ello creo que es necesario definir cuáles son los límites éticos que permitan saber si esa acción coercitiva o intrusiva está éticamente justificada o no gracias muy bien muchas gracias no sé si alguien quiere reflexionar sobre la reflexión sí sí adelante algo que nosotros pensamos es de vale nos faltan recursos siempre nos van a faltar recursos con los que tenemos qué podemos hacer para apoyar mejor a las personas intentamos ser personas de apoyo y tenemos muy en cuenta y muy claro que las personas de apoyo lo que no tienen que hacer es vulnerar derechos y apoyar para que las personas disfruten de sus derechos siempre desde el marco desde el que podemos actuar lo que quise decir es de vale esta falta de recursos no puede ser para nosotros una limitación o una barrera para que digamos vale podemos llegar hasta aquí no hacemos nada e intentamos eso mejorar o generar el mejor apoyo con ese tipo de recursos o esa cantidad de recursos de las que disponemos siempre se puede encontrar alguna grieta o algún escollo por la que poder mejorar ese apoyo muy bien muchas gracias bueno me dicen desde la organización que ya hemos consumido el tiempo con lo cual nada insistir en daros las gracias yo creo que yo como dije al principio no soy de este mundo me dedico al derecho penal y me ha enganchado pues quiero pensar que la gente que se dedica a esto pues seguramente mucho más así que enhorabuena y muchísimas gracias gracias bueno bueno queridas y queridos tenemos que negociar tiempos y miro un poco a la organización para que me digan porque teníamos prevista la vuelta del café a las 6 y cuarto y nos estamos yendo hay 25 la vuelta del café vale vamos a tomar un cafetín muy rápido y hay 25 volvemos ¿qué te ha parecido el encuentro Miguel? wow no me imaginaba que se estén haciendo tantas cosas para reducir las restricciones y para tener en cuenta la voluntad de todas las personas este fenómeno que estamos reflexionando en este momento en el que Plena Inclusión es una organización pionera en la aplicación de la ética en los apoyos y por eso están haciendo propuestas para que los derechos de todas las personas se respeten como hemos escuchado bueno bueno creo que nos hemos ganado una pausa y un café ¿no te parece Sonia? estoy de acuerdo hemos quedado ahí 25 25 20 20 20 20 21 20